Quería comenzar corrigiendo a su señoría de Ciudadanos, que ha condenado lo que ha pasado este fin de semana. En este país no han muerto ni han fallecido otras mujeres, han sido asesinadas. No, pero es que no es una cuestión semántica. Según cómo describamos los problemas, así los podremos solventar. Bueno, como solo tengo tres minutos para fijar la posición de mi grupo, respecto a esta PNL, voy a intentar ser lo más breve posible. Señorías de Ciudadanos, claro que hay que tomar medidas y apuntalar el plan A2, pero ¿cuáles? En su PNL no aparece ni una. Ustedes solo instan al Gobierno a que tome medidas así, en general. Los incentivos fiscales para el patrocinio privado en este caso no son suficientes. En este caso, el mercado, su mano invisible, por sí sola no funciona. Estas becas no permiten afrontar un deporte de alto nivel y, sin unas becas dignas, no se puede aspirar a que nuestros y nuestras deportistas sigan cosechando éxitos. La aportación presupuestaria para el deporte adaptado en general, pero también para el deporte paralímpico en particular, no deja de reducirse año tras año. Esto es muy preocupante, pero sobre todo es censurable. Ustedes, señorías de Ciudadanos, tan preocupados en cómo va a subsistir el A2 en esta PNL, no han hecho ni una sola enmienda a los presupuestos generales del Estado para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a las federaciones deportivas de discapacitados y al Comité Paralímpico. Señorías de Ciudadanos, ¿ustedes son colaboradores necesarios para que estos nuevos presupuestos sigan sin reflejar una sensibilidad real con fondos concretos y partidas presupuestarias? Señorías, menos PNL y más hechos para apoyar, mejorar y reconocer el deporte que practican y en el que compiten las personas con capacidades diferentes. Nada más. Gracias, señor presidente.